Cuidado, peligro para conductores. Tabasco ocupa el lugar 14 en número de accidentes en carretera y el lugar 17 en cantidad de autos siniestrados. Una de las vías más peligrosas es la carretera federal 180, en el tramo de Villahermosa a Frontera. Cada día circulan más de 230.000 vehículos, que tienen que esquivar los hoyancos y erosiones que presenta la carpeta asfáltica. Además de sortear la imprudencia de trailers, pipas y unidades del transporte público.